Buenos días amigos desde la Cantabria Profunda, desde la Cantabria Rural, vamos a por el lunes y no puede ser de otra manera, ¿en dónde? Pues en la granja, trabajando como todos los días, vamos a tirar un poco de trincha, vamos a echar las paja que ya han comido el pienso, mirad, ya las he echado el pienso y ahora lo que nos toca es echarlas un poco de forraje, por la mañana comen pienso y luego forraje que no deja de ser paja, que no alimenta nada, pero que sí que las sirve para su tracto digestivo, para poder rumiar y por la noche ración de pienso generosa, muy generosa, así que vamos al lío, vamos a abrir esta bola o este rollo o este fardo o como lo llaméis en cada lugar. Bueno, pues buenos días a todos, vamos a ayudar a esta mujer un poquitín, las labores un poco fuertes, colocar las bolas aquí cuesta, pero ella ahora mismo ya puede echar de comer este producto, este oro español, pero no es un oro líquido, es un oro sólido, o este cobre, a los precios estratosféricos que se ha puesto este año la paja. Una bolita de estas 120 euros. El año que viene a ver si hay buena cosecha y conseguimos que haya una paja abundante y bajen los precios. Aranchi Caviedes, desde el término independiente de Thanos. Mira, eh, el único cacho que se me ha quedado, ya me le había cogido la... Y María Ángel está a la vera de la reina. Pues vamos a por el lunes. Oye, estaba yo, antes de empezar, antes de empezar la labor esta mañana, a las 7 de la mañana, estaba viendo en internet unas declaraciones de nuestra ministra de Trabajo. La señora Yolanda Díaz, que en su vida, que en su vida ha creado un puesto de trabajo y que en su vida ha creado una empresa y que nunca ha tenido trabajadores a su cargo. Y que venía diciendo como que había que desarrollar en España el debate de lo que cobran los directivos y los empresarios. Ya hay que ser atrevida, hay que ser ignorante y hay que tener muy mala fe para venir a decir a los que arriesgan, a los que apuestan, a los que se hipotecan, a los que están en riesgo todos los días, a los que por una mala decisión se pueden arruinar, decirles lo que tienen que cobrar. Cuando en España, seguramente que hay muchos empresarios, hay muchos autónomos que cobran mucho más sus empleados que los propios empresarios. Hay que tener poco que hacer, hay que tener poco que hacer y tener la desfachatez de decir una sandez como esta. Esta señora viene a ganar al año unos 86.000 euros, 86.000 euros, que pasa del millón de pesetas, del millón de pesetas mensual. Habría que decirle a esta señora que igual lo que hay que revisar es los salarios de los ministros, porque sin ningún mérito, sin ninguna capacitación, simplemente por el tener el carné en la boca, cobran esos sueldos completamente distorsionados. Y además... Pero bueno, voy al lío, voy al lío, no me voy a calentar. Y además tiene vivienda gratis de 440 metros en el centro de Madrid. Gastos pagados que pagamos todos los españoles, que pagamos nosotros los autónomos. Tiene ella la casa. De caradura, que no hay que ser tan caradura. Tiene la casa más grande que yo la cuadra para las barras. Y por toda esa gente que no tiene en casa, o sea, los ocupas, ¿por qué no les meten ahí? ¿Por qué no les meten ahí en sus habitaciones? Pues es que cuando lo he leído esta mañana, me he quedado, pero así como alucinada. Alucinada, alucinada. Como diciendo, pero esta señora, ¿esta señora de qué va? Decir a un empresario lo que tiene que cobrar con el riesgo que supone montar una empresa hoy en este país. Que ya simplemente en Francia quieres hacerte autónomo, quieres crear una empresa y la seguridad social son 50 euros. Y aquí no baja de los 300 y pico todos los meses. Bueno, por no hablar del IRPF, por no hablar de las cotizaciones de empleados, que ahora mismo son imposibles. Y encima queremos bajar la jornada laboral sin reducción, sin reducción salarial a 37 horas y media. Dicen que por la productividad. Otro cuento, eso no funciona en este país. Así vamos, cuesta abajo y sin frenos. Pero bueno, algún día pararemos. Lo único que sea un poco tarde. Y por otro lado, hoy también. Porque hoy me he levantado pronto. Y he estado viendo la prensa y he estado viendo las noticias. Por otro lado, es curiosísimo. Hay una manifestación de agricultores y ganaderos programada para el día 21 de febrero por una organización que se llama Unión de Uniones. El día 21 de febrero, el Madrid. Bueno, pues hay por ahí una señora, una señora que no se sabe cuál es ni su oficio ni su beneficio, que no sabemos a qué se dedica, que no sabemos quién es realmente que ha convocado una manifestación de ganaderos y agricultores para el 6 de febrero, cuando ya estaba convocada la manifestación para el 21 de febrero. Pero ¿a qué estamos jugando? Que los de pueblo, somos de pueblo, pero que no somos tontos, hombre. Bueno, pero eso igual tiene una doble intención. No, la doble intención de esa señora que se alza con la voz del campo no es otra intención que montar chiringuito, montar sillón y buscar un sueldo y un salario. Ya, pero que... Porque no se la conoce ni oficio ni beneficio. Más allá de estar en una asociación, en la junta directiva de una asociación, de pa' allá, de pa' Valencia. Escucha, pero que eso a veces también puede ser el mismo gobierno que hay un dicho que divide, era de las técnicas de las guerras antiguas que divide y vencerás. Increíble. Y ya si el sector está poco dividido, ahora, ¿qué pasa? Pues puede ser un infiltrado. Pues puede ser. Puede ser un infiltrado mandado desde el gobierno para que se diluya esa manifestación principal. Y al haber tres o cuatro, pues ya se habla de la primera. ¿Y la primera qué significa? Fracaso total. Fracaso total. Salen todos los medios de comunicación. Fracaso total de la manifestación de agricultores y ganaderos. Solamente 1.500 personas. Y dirá la gente, pues vaya manifestación. Efectivamente. Pero si hace unos días esa misma organización ha hecho una manifestación en el puerto de Valencia. Yo creo que era en el puerto de Valencia. Y no había 40 personas. Y decían, todo un éxito. Pero bueno, pero qué éxito ni qué historias. Pues efectivamente, Antonio, pues puede ser así. Cocodrilo Dandí. Así puede ser. Que a veces estas cosas no son casualidades. No me gusta cómo caza la perra. Y puede ser a veces efectivamente que haya sido impulsada desde el mismo gobierno para que digan salga todos los días en el medio de comunicación. ¿Qué se oye? Un avión. Pero un avión muy bajo. Sí. ¡Ostras! Sí, sí. Es algún avión comercial o algo. ¿Lo oís? ¿Comercial o alguno de esos que nos están echando pasas? Para un poco. ¡Ostras! Sal a ver. Sal a ver. No me gusta, ¿eh? Sal a ver. ¡Ostras! Este avión vuela muy bajo. ¿Sí? Los ovnis. Los ovnis. Los ovnis. ¿Le oyes? No se ve nada. Ya se nos ha escondido. ¿Se oye por ahí? No. Pero mira. Hoy que parecía que iba a llover. Mirad el cielo. Mirad el cielo. Sí, sí. Raya para acá. Raya para allá. Aquí raya para acá, raya para allá. Mirad. Otra raya para allá. Otra raya cruzada. Hoy que pensábamos que iba a llover, raya para acá y raya para allá. ¿Qué tigre? Ay, qué gorda. Ay, qué gorda. ¿Y qué son esas rayas? ¿Por qué salen esas rayas en el cielo? ¿Y por qué hay días que vuelan los aviones y no hay rayas? ¿Y por qué los días que va a llover de repente donde salen las rayas se abre el claro como en este caso? Pues algo está pasando en los cielos de España. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ya lo veremos. Mirad. Felicidad al cuadrado. Vamos, vamos. Pues ya se acabó el ruido. Ya pasó. Francisco, Javier, pues puede ser. Puede ser que nos vienen a intervenir o a aducirnos los ovnis. Bueno, poco a poco. Otra atravesada. Pues, Costanza Sánchez. Y Josefa Almeda. Nadie da explicaciones. Bueno, pues es lo que vemos a diario que en biología dos y dos no son cuatro. Pero lo que tenemos claro es que no son 24. Aunque no seamos especialistas. En matemáticas sí. Dos y dos son cuatro. En biología dos y dos no son cuatro. Pero, nos tratan de hacer de tontos. Bueno, fijaros si en biología dos y dos no son cuatro que la vaca todavía no ha parido. Mira, y mira lo que dice Paqui Collado. Ayer de la manifestación de Madrid no han dicho nada en ningún lado y había muchísima gente. Ah, yo no me he enterado que ayer había manifestación en Madrid. Pues era así por algo contra el gobierno. desde Extremadura Dani Linio. ¿Cómo era el pueblo de Dani? Ah, no me acuerdo. Al lado del valle del Jerte, el otro valle, no sé cómo se llamaba. Villa 10, no. No, que te lo diga él que yo no me acuerdo. A ver cómo se llamaba. Pero eso entran las seguidoras en su perfil y localizan rápidamente de qué pueblo es Dani. Encarna dice que fumigando por Granada es gorda, es gorda. Loli, car si. Mira, y Daniel está pidiendo que demandame la dirección del pueblo, él pidiéndome, pidiendo a ver quién le ayuda a encerrar unas añojas. Añojas. Y para la gente de que no sabéis qué son añojas, Valdeíñigos, efectivamente, en la vera, donde el pimentón, mira que soy torpe. Valdeíñigos, en la vera, ese pimentón y esos productos. Que no eres torpe, lo que eres eres mayor y ya no te acuerdas de todo. Déjame pasar. Y mira, dice Maribel Alonso, 80.000 personas hubo ayer en Madrid por la manifestación contra el gobierno, por esta ley de amnistía que quiere hacer. Y no se ha dicho ni mu, en ningún telediario público, está todo comprado, está todo amañado, qué tristeza. Y en las redes sociales tampoco se puede decir nada porque nos bloquean. Esto es tremendo. Pues así, Valdeíñigos, Valle de la Vera, alguien, Josué, va a dar de comer a sus animales. ¿Qué es? Bueno, pues los que somos... Mira, Gemma Fernández dice que oye el ruido ahora por Villarcayo, pues claro que pasa por ahí, por Villarcayo ahora mismo, si estamos en línea recta, ¿a qué? ¿A 10 kilómetros en línea recta o 15? Por ahí. En línea recta, pues claro que puede ser el mismo, Gemma. No, que puede, no, que es. ¿Cómo las gusta, eh? Mira Rocío, Manuel y Mireia Nieto, efectivamente, una ñoja, ternera o ternero de un año, de más de un año. Ternero, menos de un año, añoja, más de un año, hasta dos añitos. ¿Y no, Villar? De hasta cuatro. Y vaca, de cuatro para adelante. Y novi, y vaca. Noviya de tres, ¿no? Cuatro. 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 Es que ahora, como nos lo ha cambiado la Unión Europea. Y vaca, y vaca que no parie nunca, novilla siempre. No, machorra. No, no. Esto es igual, que mal dicho, aunque hay gente que se ofiende, igual que una mujer, una mujer que nunca parie, siempre es una, 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 una mujer que nunca ha sido, nunca parie. Déjalo así, déjalo así, déjalo así, que no puedes decir eso, que te bloquea. Bueno, pues nos callaremos. María Rita dice, pues alguien ha respondido por ahí, que sí que era, que efectivamente que ha salido en alguna cadena, pero de no las cadenas públicas. Me temo que Ferreras no haya dicho eso, a ver, qué manera de comer paja, madre de Dios. Si las echan más, más comen, Ya bueno, pero hay que echarlas, tienen que comer los animales. Desde Coruña, Toñusa, desde Gran Canaria, desde las Islas Canarias. Allí una hora menos. Y desde Tenerife, Mariluz, Rodríguez, allí también, tú deben tener también otro problema gordo, con el tema de los, de los barcos que llegan, y es gorda. Y Yolanda Antón, ya está recuperada, porque dice, que lo deje así, porque si no te voy a cortar el kiki entero. Que, que Yolanda tenía hoy operación, ¿estará en preoperatorio o qué? Pues seguro. O ya se lo han hecho. Pues no sé, ahora nos lo contará. Hoy tenía la operación. Pero con la hamburguesa que se comió Valdelmazo, ayer, ha recuperado total. Mira, Pimentón es de la zona de La Vera, correcto, pero Valdíñigos es de la zona del Tietar. ¿Del Tietar? Del Tietar, es que es otro, es otro, otro valle, otro valle, otro Begoña González, pues gracias, no lo sabemos, cualquier aclaración, cualquier corrección, es importante. ¿Sabes cómo se aprende eso? Yendo al sitio y viéndolo. Tú la cosa, llevas tiempo dándole vueltas, no sabes cómo marchar de casa. Sí, sí, tengo que marchar. Ya estás dándole vueltas, ¿eh? A la, a la perola, pim, pam, pim, pam, y ya no sabes que, bueno, todo hecho, al otro lado. Al otro lado. Mira qué gusto da verlas comer. Vamos a la otra mano. Pues nos cuentan por aquí que Yolan es una prueba, no es... Ah, es una prueba, yo pensé que era operación. Sí. Remedios desde Tenerife, del Tietar de Cacis, Pilar García Ballesteros, pues bueno, ya tenemos que no es lo mismo la vera que el Tietar. María de Olindo y OK, Yolan García. Raquel Esquerro dice que ya tienes invitación, que vayas a verla. Sí, que no, luego, si es gallina, no cogemos huevos de ella en casa, ¿eh? Dejarla, dejarla, dejarla que acabe la temporada de invierno. Sí, luego empiezo la de verano de las casas rurales y tampoco puedo ir a ningún lado. Si estoy aquí, Mecachis 10. Desde Madrid. Ah, pero el 9 y el 10, el 9 y el 10 estoy en Madrid, de marzo, seguro. Sí, ahora vete contándolo y ya verás qué quedado hacéis allí, ya verás. El 9 y el 10 tengo que estar en Madrid, así que mi amiga Maribel Sánchez Cordero seguro que me viste, que me prepara, que me prepara algo. Y mi amiga Esther Verdasco. Por ahí dice Pilar García Ballesteros que efectivamente es bueno cambiar de aires alguna vez. Pues sí. Pero te voy a hacer una pequeña apreciación. Pilar García Ballesteros, muy pequeña, que o todos en la cama o todos en el suelo, que unos en la cama y otros en el suelo no es plan, ¿eh, Pilar? Bueno, pues esto, este oro, oro sólido español, paja, paja y encima de trigo, que otras veces la de cebada es un poco más suave y... Pero este trigo es muy suave, ¿eh? Esto lo comen dentro que camen bastante bien. Lo que pasa es que antiguamente, mirar, antiguamente, mirar el trigo. Antiguamente traía algún grano y la cebada lo mismo, traía algún grano. Las espigas. Pero ahora las... Sí, las espigas. Pero ahora las máquinas son tan, 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 tan eficientes que tú no se les escapa ni un grano, ¿eh? No, sí, se les va a escapar un grano. Aquí no se escapa ni un grano. Bueno, pues vamos a llegar a esas mil personas en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, en estos directos Valdelmazo. Hoy lunes, hoy lunes, ¿qué es? ¿30? No sé, pero ¿cuándo es 3? No sé, no es el sábado. El sábado, pues el sábado es el cumpleaños de Lucía. ¿Qué la vamos a regalar a la chica para el cumpleaños? Yo creo que un camión de paja. Sí. Un camión de paja sería un regalo tremendo. ¿Y para qué quiere ella un camión de paja? Bueno, pues para que, como el oro, el oro se guarda, o se vende, o se especula con ello. Vamos. María Dolores Masnau, ¿qué quiero decir con esa contestación? Pues muy sencilla, que si vamos, vamos a cambiar de aires, cambiamos todos, que no se quede uno en casa y los otros marchen de fiesta. Eso significa que o todos en la cama o todos en el suelo. Correcto. Pero nos turnamos, marcho yo primero y luego ya te vas. Ah, vale, 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 vale. Por eso ayer cuando decíamos... Es veintinueve y es San Valero, en Zaragoza. O sea que hoy es fiesta en Zaragoza. Pues por lo visto sí. Y al escondezo, Bastidas, desde Perú, casi nada. Hoy es veintinueve y el sábado es día tres. Y el día dos es San Blas, ¿no? Sí, la cigüeña verás. ¿Y si no la vienes? No, es el tres. ¿El tres? El tres. Por San Blas, la cigüeña verás. Y este año ha pasado algo muy raro, que las cigüeñas no se han marchado. Uf, qué gorda. Y las grullas no las hemos visto y esto es un desastre. Sí, 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 sí. Sí han pasado, sí. Sí, pero yo no las he visto. Sí han pasado. Lo que sí que han venido son los... Lo que sí han venido han sido los milanos reales. Que hay una pila de ellos. Raquel Esquerro, pues igual me apunto. Ya veremos, a ver, hay que todo esto hay que prepararlo poco a poco. Bueno, esta paja se da muy bien. Es peor cuando hay que dar silo que cuesta mucho darlo. Hombre, la paja pesa muy poco. Pero la paja se da... la paja se da muy bien. Y justa lleno. Dice, el día 2 es la candelaria. Pues había un dicho muy importante ahí por la candelaria, ¿no? Que si llovía o alguna cosa... No te he oído. Y Antia Pérez dice, las cigüeñas en mi zona llevan dos años sin irse. Ya han perdido el GPS. El día 2 las cancelarias y los zorzales tampoco han venido. Mamina Beceras, la inmigración, el cambio climático, las temperaturas. Pero que no es el cambio climático, es el cambio de cabeza que estamos teniendo los humanos. Y estamos haciendo influir en todo. La cigüeña de San Blas, día 3. Hoy hace para estar en manga corta aquí, ¿eh? Hace una temperatura buenísima. Parece mentira que sea febrero. Otros años en estas fechas estábamos tapados con medio metro de nieve. ¿Sabe lo que es nomo? ¿Nomo? Sí. Pues claro, David el nomo. No. ¿Cómo que no? Es in English. In English, un anglicismo, lo dice Irene Montesinos. Not motors. Not motors. Nada hijos. ¿Qué es? No hijos. Not motors. Ah. Y entonces una mujer ahora se le llama Nomo. Nomo. Ah. ¿Cuántas cosas se aprenden en estos directos, Val del Mazo? Bueno. Pues yo la Nara va al preoperatorio. Y luego nos sigue viendo. A ver qué tal va. Lo que pagas. Y piedras. Palos y piedras. Piedras y palos que nos meten allá también. Bueno, ¿ya se ha acabado? No. Me falta un poco. Me faltan las tudanquinas. A ver, a ver este dicho de Margot Fernández. Si la candelaria llora, echa el invierno fuera. Pero si la da por reír, el mayor invierno está por venir. ¿Has oído? ¿Cómo? ¿Cuándo es la candelaria? El día 2 de febrero. Y dice, si la candelaria llora, echa el invierno fuera. Pero si la da por reír, el mayor invierno está por venir. Es decir, que la va a dar por reír, porque da buen tiempo. Así que, el mayor invierno está por venir. No, no, si este año no nos podemos dejar de invierno. Elizabeth Maciel, Pocanieve. Desde Suiza. Pocanieve. Están las estaciones de esquí cerradas. Y aquí en Cantabria también la de Alto Campo. Es gorda. Y en muchos sitios, a ver dónde es, en Alcalá de Henares, Josefina, las cigüeñas ya no se van. Ya tienen establecidos sus nidos. No sé, aquí los nidos también les tienen establecidos, pero se marchaban. Y cuando la candelaria llora, el invierno está fuera. Efectivamente. Mari Carballo. Y Loli Carsey, ¿cómo va Niebla? Bien. A ver si acaba de pasársela del celo. A ver, déjame un poco. Y vuelve a hacer vida normal. Está un poco recluida en esa clausura. Pero es una clausura fisiológica, buena, necesaria. Es muy joven. Y natural. Porque de la otra forma, hay métodos hoy anticonceptivos para los animales también. Pero preferimos al natural. desde el Barca, Eugenia, vos días, Paula Valencia. Paula está. Paula Valencia, vos días, vos días. Buenos días, amiga, buenos días. Paula estará cerrando praus. Vete a ver dónde andará esta mujer. Estará con el ganado muy pronto. Estará cerrando praus. Esa es una mujer trabajadora y además, ¿cómo, cómo, maquinista a tope, cómo conduce tractores? Ah. Desbroza, abona, hace la hierba. Sí, señora. Una curranta. Tengo que ir también a ver a Paula. María Carmen del Olmo, Toledo. Bueno, pues ya lo tenemos. Pues casi, casi. Pues nada, una bola de silo. O de silo no, de paja que hemos trincao. Bueno, los animales tienen que comer. Bueno, ya lo tienes, ¿no? Sí. Mirad, qué foto, foto. ¿Procota? Qué guapo, eh. Qué ojera, qué cabeza y qué chulo, eh. Bueno, pues, esto está. ¿Ya lo tienes? Sí. Me queda aquí una vaca que no la puedo dejar sin comer. Ahí está. Y lo tenemos. Pues amayanza, si la candelaria llora la primavera flora por samblar la cigüeña, verás, y si no, mal año tendrás. Pues a ver si nos llora la candelaria y vemos a la cigüeña, porque si no, mal año tendremos. Bueno, pues lo tenemos. Bueno, pues nada, amigos, desde la Cantabria rural, muchas gracias por estar este ratito con nosotros, que se nos hace más a menú. Aquí, como no vemos a nadie y no estamos con nadie, pues el ratito que charlamos con vosotros es nuestra vida social. Así que, muchas gracias por estar con nosotros, que tengáis un feliz lunes y vamos a por la última semana de enero de este 2024. Un beso y hasta luego.